Rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños, sueños de tu amor quiero ser, dame de tu ayer las heridas de vida justo habías de tener ahí. Ay, rosa, rosa, eres orgullosa, y sin contemplarte tu fe se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti.